Son las 6 de la mañana, 19 minutos, y entrando en el desarrollo de las principales noticias del departamento de Arauca, pues hablamos con el abogado araucano Daniel Linares, quien se ha pronunciado sobre el caso de Juan Cuenza, candidato a la alcaldía de Arauca, si está incurriendo en la ola de militancia, sí o no. Bueno, recordemos que el abogado araucano Carlos Alberto Mercián ha solicitado al Consejo Nacional Electoral, al CNE, que revoque la inscripción de Juan Cuenza como candidato a la alcaldía de Arauca. Pues se ha pronunciado el abogado Daniel Linares, también pues hay que esperar qué decisión toma el Consejo Nacional Electoral, si revocan la inscripción de Juan Cuenza o no, pero sigue esta puja en la parte jurídica en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital, sobre la inscripción de Juan Cuenza, si juega o no juega en estas elecciones a la alcaldía de Arauca. Daniel Linares, abogado del municipio de Arauca, nos entrega su versión, se ha pronunciado, y donde él dice que no está incurriendo en doble militancia. Bueno amigos, con relación con el tema de la inhabilidad del candidato a la alcaldía, Juan Alfredo Cuenza, que bastante se ha suscitado en la actualidad por los pasillos, por las redes sociales y aún por unas solicitudes que han hecho unos abogados en ejercicio de la democracia participativa, yo quiero dar mi opinión como abogado especialista en derecho público y derecho administrativo con más de 20 años con experiencia en litigios con respecto a esta inhabilidad de Juan Cuenza, el cual se concreta sobre el hecho de que él está incurriendo en una doble militancia. Primero que todo, le quiero aclarar que la resolución 1549 del 2023, por medio del cual se le da personería jurídica al partido Fuerza Democrática, en cabeza del expresidente Andrés Pastrana, esta se profirió con base a una sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional, sentencia número 257 del 2021. Quiero explicarle lo siguiente para que la gente entienda, porque el derecho es muy técnico, entonces se lo voy a explicar en palabras las más sencillas posibles. La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución, es la máxima norma, es la carta magna, es la norma superior de todo nuestro ordenamiento y la Corte Constitucional como guardiana garantiza que todo el demás ordenamiento jurídico, como las resoluciones, las leyes, actos administrativos, decretos, todos tengan coherencia con la Constitución política de Colombia. En ese sentido, la Corte Constitucional, en el caso del nuevo liberalismo, que se le había negado la personería jurídica, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Consejo de Estado, sección quinta, señaló de que se estaba interpretando de manera inflexible el artículo 108 de la Constitución Nacional. Y, con base al contexto histórico del conflicto armado dado en aquella época cuando perdieron la personería jurídica, como fue el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, señaló que bajo ese contexto, donde se persiguieron a sus líderes, a sus directivos, pues se tenía que flexibilizar esa regla del artículo 108 de la Constitución Nacional con base a los principios de apertura democrática, pluralismo democrático y democracia participativa, que son el fundamento del principio democrático que sustenta nuestro Estado Social de Derecho. Y, con base a ello, le otorgó esa personería al nuevo liberalismo y profirió en esa sentencia unos efectos intercomunis. ¿Qué es intercomunis? Que también acoge a las demás personas que se encuentran en esa misma situación. Luego, la Fuerza Democrática no fue tampoco ajeno al conflicto armado. También fueron perseguidos sus directivos, como el señor Andrés Pastrana, fueron objeto de atentados, de violencias, en fin, que no le permitieron en aquella época presentar listas al Congreso. Y, con base a esa nueva interpretación, la flexibilización del artículo 108 de la Constitución Política, pues se le regresa la personería jurídica al Partido Fuerza Democrática. En ello se basó en una regla jurisprudencial, interpretación flexibilizada del artículo 108 y, además, para restablecerle los derechos a los integrantes, a los simpatizantes directivos sobre la personería jurídica del Partido Fuerza Democrática, pues se le permite que retorne a ellos aún. Así tengan una curul o usted tiene un cargo de elección popular sin que incurran en la obligación de haber renunciado un año antes. Esa subregla está plasmada en la sentencia de unificación y fue acogida en la resolución. Por tanto, en el caso de Juan Alfredo Fuerza, teniendo en cuenta todo lo manifestado y las reglas expuestas en esa sentencia de unificación, no ha incurrido en ninguna doble militancia. Luego, el hecho de que él haya renunciado al Partido Liberal tampoco significa que él tenga que esperar que el Partido Liberal le acepte la renuncia porque eso ha sido una discusión ya zanjada en el Consejo de Estado. Una vez presentada la renuncia de un partido o movimiento político, no se entiende de que la persona queda desvinculada del partido. Y teniendo en cuenta la resolución que no contraviene la Constitución porque fue una interpretación de la Carta Constitucional, pues Juan Alfredo no está violando ninguna inhabilidad en este caso. Por tanto, mis amigos, los invito a que nuevamente se suban a la gabaneta porque Juan Alfredo no tiene ningún tipo de inhabilidad. No tenga miedo. Creo que es más propaganda negra, oscura. ¿Para qué? Para manchar en una campaña de una persona que de verdad quiere un cambio para Arauca. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Daniel Linares, abogado del municipio de Arauca, pues hablándonos sobre este tema, sobre si el actual candidato a la alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, está incurriendo en doble militancia. Ahí explicó jurídicamente lo que el abogado Daniel dice que no, que no es el Consejo Liberal colombiano y que la resolución es muy clara por parte del Consejo Nacional Electoral. La última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral, si revoca o no revoca la inscripción de Juan Cuenza. Si la llegan a revocar, el mismo abogado Carlos Alberto Merchan nos dice que hay otra segunda instancia, que es el Consejo de Estado y que ellos son los que a última hora tendrán que definir qué va a pasar con el candidato al alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza.